Buenas tardes profesor, compañeros, nosotros somos el grupo número 2, que de los integrantes son María Ignacia Avellano y Rodolfo Sepúlveda, de la asignatura MAT400, con nuestro profesor Mauricio Gallardo. Vamos a hablar sobre derivadas parciales, acá estamos en el problema número 1, que dice que F sea de R2 a R, definida por la función que está acá, esta función, que está aquí, es la que tenemos que realizar, que es F de XI igual a XI de X cuadrado menos Y cuadrado, partido por X cuadrado más Y cuadrado cuando X, como Y son distintos de 0, 0, y cuando la función es 0, para XI es igual a 0, 0. Lo primero que nos piden es graficar la función utilizando GeoGebra en vista 3D, lo que tengo acá. Acá se puede ver la función, en esta parte de aquí, se puede ver la función graficada en GeoGebra, en vista 3D, donde tenemos un Z, un X y un Y, que ahí se ve el Y en amarillo. Y acá tenemos la función graficada en WolframAlpha, que es nuestra segunda pregunta del ejercicio. El WolframAlpha nos da una vista 3D ya predeterminada, que nos la podemos mover, y la C, observando la gráfica, indica si F tiene un valor o valores de máximo o mínimo, y cuáles son, o cuáles alcanza en realidad. Observando la gráfica, en WolframAlpha, podemos ver que no tiene un máximo ni un mínimo, porque estas tienden a ser al infinito. Así que no podemos decir que tengan un valor mínimo o máximo. Y observando la gráfica, podríamos indicar si F es una función continua, en este caso si es una función continua, porque no tiene cortes en ninguna parte de las funciones. Bueno, avance la gráfica, acá vamos a hacer la derivada de esta función, que teníamos anteriormente. Nuestra función, acá al derivarla, en respecto a X, podemos sacarla ahí, hacia afuera como una constante, y la dejamos aquí. Fuera de la derivada, luego de eso, aplicamos la regla del cubociente, y nos queda este resultado. Luego de aplicar la regla del cubociente, podemos simplificar este resultado, y nos quedaría como está acá. Y esto, lo podemos volver a simplificar, y nos quedaría este resultado final. Que es la derivada simplificada de la función. La comparamos con GeoGebra, aquí se encuentra la función inicial, en esta parte, y su resultado sería exactamente al que nos dio a nosotros. Ahora, la misma función, con respecto a Y, su derivada parcial, con respecto a Y. Nuevamente, en este caso la X se vuelve una constante, la sacamos fuera de la derivada, la dejamos ahí, y resolvemos la derivada sin la X, porque es una constante. Aplicamos nuevamente, la regla del cubociente, y nos entrega todo este resultado. Que, lo volví a ingresar ahí abajo, perdón. Ahora lo simplificamos, ese resultado, y nos queda esto, con la respuesta final. Que acá se puede ver, que hay un pequeño, hay algo distinto con el resultado de Wolfram Alpha. Porque, mi resultado, yo no multipliqué la X, con la X de adentro, la dejé afuera. Wolfram me la entregó más simplificada. Pero, en realidad, el mismo resultado, no varió mucho. En realidad no varió, fue el mismo resultado. Ahí tenemos las dos derivadas parciales, con respecto a X y Y, del primer ejercicio, y sería la respuesta del primero. Acá tenemos la derivada parcial del segundo. El segundo, el segundo, es un dominio de F, de R2 a R, definida por F de X, y Y, igual a la raíz cuadrada de X cuadrado, menos Y cuadrado. Cuya gráfica, es esta que se ve acá, en la imagen. Nos dicen que, demuestre, las curvas para el nivel cero, son las rectas, igual X, y Y igual menos X. Esa sería la primera. Acá, definimos el nivel cero, ¿cierto? Para poder igualar la función. Aplicamos paréntesis primero, para eliminar raíz. Y nos queda que, X cuadrado, menos Y, es igual a cero al cuadrado. Como tenemos todo el cuadrado, podemos aplicar una raíz, para eliminar los cuadrados. ¿Cierto? Y nos quedaría que, X es igual, perdón, X menos Y es igual a cero. En este caso, el ejercicio me decía que era, menos X, y más Y el resultado. Pero a mí me dio, X igual a Y, y X igual a menos Y. Que es lo mismo, porque si yo igualo esto a cero nuevamente, puedo volverlo a dar, puedo sacar el resultado deseado por el ejercicio. ¿Se me entiende? ¿Sí? Después queríamos sacar el dominio de la función. El dominio de la función de R2 a R, de F de X como Y, de la raíz cuadrada, de X cuadrado menos Y cuadrado, es lo mismo que decir que, X cuadrado menos Y cuadrado, es mayor o igual a cero. Que está ahí. Esto implica, que X cuadrado, es mayor o igual a Y cuadrado. Como tenemos cuadrados, le podemos aplicar la raíz para eliminar los cuadrados. Y esto no nos queda, X mayor o igual a Y. Nos queda, X soluto, mayor o igual a Y soluto. Y esto, al graficarlo, al graficar esto, nos queda de esta forma, como se ve acá en la gráfica. Acá se puede ver la gráfica de lo Y soluto. En este caso, X, nuestro eje X está aquí, y nuestro eje Y está acá. Casi, pero se entiende. Después nos preguntaban, calcule si es posible, F de 1, menos 2. Acá calculando, F de 1, menos 2, es igual a la raíz cuadrada, de 1 al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Eso nos quiere decir que el punto, no está definido dentro del dominio. Porque si nosotros decimos que, 1, en este caso es X, y 2 es Y, ¿cierto? Lo buscamos dentro de nuestro gráfico, y 1, X, estaría aquí, y 2Y, sería justamente aquí, en este punto. Y esto no está dentro del dominio, por lo cual no está definido. Y no tendría definición. La siguiente. Este es un ejercicio, que saqué del libro, el cual se pedía en el trabajo. Lo tomé bastante interesante, ya que, este no tiene límites. No existe un límite en este ejercicio, aunque las dos funciones, que se ven aquí, son continuas. Se nota que se ven que son continuas, y son muy parecidas. De hecho, son iguales. Dice, miren, solo que una está negativa y la otra está positiva. En este caso, como dice acá en la diapositiva, las funciones del numerador y el numerador son continuas, pero el coeficiente entre ambas no está definido desde el origen. Eso quiere decir que, si nosotros nos acercamos por el eje X al límite, y igualamos X a 0, perdón, Y a 0 en este caso, nos queda que el resultado es 1. Y si nos acercamos por el eje Y, igualando el X a 0, nos queda que también el resultado es 1. Pero, esta coincidencia de resultado del límite, no garantiza nada, ya que solo, que un solo caso del límite, distinto, prueba que no existe el límite. O sea, cambiamos las restricciones, y decimos que Y sea igual a 2X. Y lo reemplazamos. Y esto nos entrega el límite, al reemplazarlo nos entrega que es 1 quinto. Y ahora, en la segunda, reemplazamos Y por X, 3X, perdón, y nos entrega que es 2 quintos. Y esto nos demuestra que el límite no es igual para todos los puntos. Y bueno, eso podemos concluir que no existe el límite, debido a que no son iguales los límites para todas las aproximaciones. Siguiente. Acá la grafiqué, la función, y acá se puede ver en 3D, que tiene un corte, y acá se puede ver mejor que todas convergen en el punto 0. convergen aquí en 0. Y si tiene un corte. Por eso no tiene límites. Y eso sería. Ahí está la bibliografía. Este es el libro que usamos, cálculo en varias variables, de García Hernández, Wolfram Alfa para graficar, y un video de nuestro profesor, Gallardo, va a hacer el ejercicio número 2. Bien. ¿Dónde está esa fotografía? Ya bien Acá está Graficadas dos funciones Esta no es la respuesta de la pregunta B En la gráfica Solamente la hizo en GeoGebra Y acá en Wolfram Al fatal como dice ahí Usted dijo que la B Que son las curvas a nivel Las curvas a nivel son las capas Lo que hace cuando yo hago la gráfica en Wolfram Alpha Me da la gráfica en 3D Y el segundo gráfico Que incluso está acá Estas dos gráficas La primera es la gráfica en 3D Y estas son las curvas a nivel Ahí se ven las rectas En este caso Acá la me pongo Si hacía las curvas a nivel Acá las curvas a nivel Habría que verlas Seguramente hay una recta Y después hay otras cosas Unos parabolos Y seguramente Y todo eso Si 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 está la otra Bien Acá está bien Acá ya se ubicó un poco Este Esto igual a eso Y al tiro pone el resultado final Si Se supone que hay ahí Un paso algebraico Y todo eso Claro Si por eso La orientación Porque no quede tan Tan Porque es una orientación Entonces tiene que quedar Un poquito más liviana Ya Está bien ahí Y la comprobación Y todo eso Acá el Wolfram Alpha No lo factorizó No más Pero esta es la forma De simplificar Esta es más que el Wolfram Alpha Si Porque factoriza Siempre es bueno factorizar Así que usted dijo No el Wolfram Alpha Me dejó más simplificado No es así Esta es la más simplificada Mientras factoricen Mucho mejor siempre Siempre yo busco factorizar Ah Perfecto Bien Acá Acá hay un error Ya Acá Esta acá hay un error Lo que entendí Por lo que puso usted Que le sacó Raíz cuadrada a esto Pero le sacó La raíz cuadrada A eso Y le sacó La raíz cuadrada A eso Y eso no se puede hacer Una suma o una recta Si Y de hecho No se va a eso ahí Que después lo hizo bien Porque acá Tiene más o menos Muy similar X cuadrado X cuadrado menos Y cuadrado Si lo hubiera quedado Igual Había que hacer lo mismo Acá Pasarlo para allá Y le queda acá Valor absoluto Valor absoluto de X O sea Me haría que Valor absoluto de X Es igual Al valor absoluto de Y ¿Sí? Y por eso ahí Busco yo Que X es igual a Y O X es igual a menos Y Porque si no Se ocupa eso Lo que tenía acá No va Lo único que concluye Que X es igual a Y No En todo caso Si yo dejaba esto El X y el Y Lo metía en la fórmula general Me daba menos Y Y más Y Yo por eso Pero Eso Es por el valor absoluto ¿Ya? Ya O sea Ahí hay un error ¿Ya? Y acá está bien Está bien eso La gráfica Un corto en alfa Ya Acá cuando menciono el puntito Acá es menos 2 al cuadrado ¿Cierto? Sí Menos 2 al cuadrado Y lo dejó así ¿Sí? Ah ya Pero después lo pudo subir acá ¿Sí? Entonces entiendo que fue un pequeño lapso Pero ahí hay un error matemático ¿Ya? Bien Estas funciones no son iguales ¿Sí? Yo creo que Quiero decir que ustedes son Ni siquiera similares ¿Sí? Un parámetro distinto Esta es cuadrática Y esta también es cuadrática Pero tiene otra combinación ¿Ya? Y a lo mejor usted quiere decir Que las dos son polinomiales O tienen más características Eso Eso me gustaría ¿Ya? Entonces eso es ¿Ya? ¿Qué es lo que dice acá en sí? Abre el botoncito Ah Disculpe ¿Qué es lo que busca en este ejercicio? Demostrar que Normalmente nosotros Ya pero con el contexto Algo más preciso Por lo que vimos nosotros ¿Qué estábamos viendo ahí? Límites Límites Pero la No existencia de límites ¿Cierto? Sí O sea Buscar trayectorias ¿Sí? De hecho acá busco La trayectoria X igual Y igual cero X igual cero Que tienen los ejes ¿Se acuerdan? Sí Donde iguales Por eso buscamos otra trayectoria De hecho La última está de más ¿Sí? Yo con esta Ya demostrar que era distinto de uno ¿Sí? Y ya Con esa me quedaba Y decía Anterior que el límite no existía ¿Sí? En realidad cualquier recta Que haga El que pase por el origen Me da el límite distinto ¿Sí? De hecho Ustedes hicieron la gráfica ahí Y ahí está la escuelva a nivel Que han iniciado Fíjense Esta recta Está más abajo Que esta que está más arriba ¿Sí? ¿Ya? Entonces Este es un problema De Trayectorias De curvas No sé El límite Contrayectorias Para demostrar que La no existencia De un límite ¿Ya? Sí Está bien ¿Ya? Y esto está en norma APA ¿No es cierto? No Estaba en la norma APA Sí El que da el libro ¿Sí? ¿Sí? Acá ponían la norma Le ponían Citar Y le daban tiro Por hartas normas Y le ponían el APA ¿Sí? La daba por defecto ¿Ya? Es bibliografía O linkografía ¿No es cierto? Entonces La linkografía Igual hay que poner ahí La descripción No solamente el link Acá también Descripción ¿Ya? Entonces también Hay que ver Cómo escribirlo bien Porque después Ustedes han hablado A nosotros De su test y todo eso Bien Paul